¿Tampoco puede informar sobre quién está detrás, de Argentina atrás? Sí, puedo informar, no tengo ni idea. ¿Quién está? Que no tengo ni idea. Ah, no tiene ni idea. Pero usted ordenó la transferencia. Sí, señora. ¿Y no sabe quién es? No. ¿No lo sabe? No. Siguiendo la pista del dinero, que es lo que se suele hacer en estos casos, se llega a un paraíso fiscal, a las Islas Vírgenes. ¿Le puede ayudar a recordar algo? Me puede ayudar a recordar con mucha más fuerza que no sé quién es. Lo que pasa es que no sé si eso se puede saber, pero si se pudiera saber. O sea, usted pagaba, ordenaba pagos. Pues si se pudiera saber, por mí encantado. Usted ordenaba pagos, pero no sabe a quién. Sí, claro, exactamente eso. Es esto, bien. Este era Mario Conde. ¿Y hay quien se ríe? No, no, ¿eh?